Hola, mi nombre es Anthony Swagin y bienvenidos a un nuevo video. ¡Epa mi gente! Espero que se encuentren muy bien. Bueno, este video va a ser algo diferente. Vamos a hablar de los programas que veíamos cuando éramos niños. Ciertas cositas que veíamos, que creo que han afectado en nuestra vida, ¿no? No se juzguen con ustedes mismos. ¿Quién no se acuerda de Dora la Exploradora? De esa chiquita pelo cortito, que en vez de ayudar a los niños los atarantaba más, ¿verdad? Siempre salía con cada cosa, ¿no? Como por ejemplo... ¡Hola amiguitos! Soy su amiga Dora la Exploradora. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Les quería pedir una ayuda. Se me ha perdido mi computadora y no puedo entrar a mi Facebook. ¿Ustedes tienen Facebook? ¡Sí, tienen Facebook! Bueno, vamos a comenzar a buscar mi computadora. ¿Dónde estará mi computadora? Está ahí, atrás tuyo. ¡Yo no la veo! ¡Diablo, que tú no la ves, oye! ¿Está aquí abajo? Por tu mano izquierda, atrás de tu mano, atrás de tu mano. ¿Está aquí al lado? Que tú eres ciega, que tú no la ves, pendeja. ¿Está ahí arriba? Oye, no te hagas la tonta, que ahí atrás tuyo está, oye. ¿Está aquí abajo? ¡Pero mira, no te hagas la boba! ¡Yo no la veo! ¿Ustedes la ven? ¡Qué estúpida, que no la ves, que está atrás tuyo! ¿Dónde está la computadora? ¡Diablo, que tú no la ves, oye! ¡Dígame, ¿dónde está? ¡Eres bobo, que no vestirá, que te dice lo que está ahí atrás tú! Está buscando que te meto un par de puñaladas, lo que es mierda. ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí está, ya, cójala rápido, cójala rápido! ¡Ya, ya, 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 tranquilo, tranquilo! Si se dan cuenta, tiene ahí la cosa enfrente o al lado, y se la pasa más de media hora preguntando ¿Dónde está? ¿Y dónde está que no la veo? Yo cuando me pongo a ver Dóra la Exploradora así de repente, que... ¿Saben lo que me da gana? ¡Hola, amiguitos! Soy su amiga Dóra la Exploradora, y bienvenidos a un nuevo capítulo. En este capítulo, aprenderemos a maquillarnos. ¿Ustedes se maquillan? ¡Sí se maquillan! Bueno, para aprender a maquillarnos, ¿qué necesitamos? ¿Será una crema para peinar? ¿Será un desodorante? ¿Será un perfume? ¡Tú eres bobo, te hace maquillaje! ¡Necesitamos maquillaje, exacto! ¿Dónde está el maquillaje? ¡Ahí, ahí, en tu mano derecha, ahí está! ¿Estará aquí? ¡Pero si está en tus ojos, oye! ¿Estará aquí? ¡Que tú no la ves, no te hagas la boba! ¿Estará aquí arriba? ¡Mierda, tú si quieres boba, oye! ¿Estará aquí? ¡Yo no lo veo! ¿Ustedes lo ven? Oye, ya, déjate de payasada, ve. ¿Estará aquí? ¡Otra vez tú, oye! ¿No te está diciendo que ahí está el maquillaje? Está ahí al frente de tus narices, ve que... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tú no lo ves, oye! ¡Tú estás buscando que te metes tu pata de puñalada! ¡Hablas 10! ¡Ya, ya, ya! ¡Yo lo vi, ya lo vi! ¡Aquí está, aquí está! ¿Se dan cuenta de lo que hablo yo? ¿Ustedes qué creen? ¿Que ayuda o no ayuda? Para mi pensar, no ayuda en nada. Otro programa que también me da mucho coraje. Ese amiguito, ese, ¿cómo se llama? Ese amiguito de... De Dora la Exploradora. ¡Ahí viene Diego! ¡Diego! Ese otro muchachito que también me da mucho coraje verlo. Pero lo que más me gusta es la música, ¿no? ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo de nuevo, su amiga Dora la Exploradora! Y para este nuevo capítulo, ¡Tendremos a un mejor amigo aquí presente! ¿Ustedes tienen nuevo amigo? ¡Sí tienen! ¡Yo les presento el mío! ¡El mío se llama Diego! ¡Go, Diego, go! ¡Ja, ja! Bueno, hay otros programas. Que yo sí lo vi varias veces, pero... Era niño y no me gustaba. O sea, era niño y no me gustaba. ¿Y de qué programa estamos hablando? Los Teletubbies. Denki-wunki. Dixi. Lala. Po. Po. Teletubbies. Teletubbies. Ah, babazo. Ese es el programa que más estúpido vuelve a los niños hoy en día. Pelota en mi bolso. Oye, muchachos mierda, ¿tú qué haces ahí en la computadora? ¿No te dijeron que te pongas a arreglar el cuarto? Oye, no me molestes, que estoy viendo en la Teletubbies. Vas a ver que cuando no apague esa computadora hasta ya mismo vas a ver que te entro a palo. Vas a ver. Anthony. Anthony, mijo. Mira, muchachos mierda, te dije que deje de ver a esa pendejada que te vuelve tarao, ve. Tom. Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Sabes cómo te vuelve estúpido ese programa? Bueno, eso fue todo por hoy, mi gente. Espero les haya gustado el video. Bueno, no tuve mucho tiempo para hacerlo. Tuve muchas cosas que hacer, muchos problemas que resolver. Por eso no pude hacer un video mejor. Espero, espero que les guste mucho. Lo compartan, se suscriban y les den like, mi gente. Ya saben que yo soy de ustedes y ustedes son míos. ¡Qué hombre! Ya sabes, Ecuador primero, mi gente. Los quiero mucho. Bye, bye. Otra vez, otra vez, otra vez. Ya, pe.